Yo soy Ruben230 y continuamos en el canal con el DLC de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura en su primera parte, en la máscara turquesa, y nos quedábamos aquí después de volver o dejar a Overpon en su cueva, y Kass nos había pedido que combatéramos para ver quién se quedaba con Overpon, así que... ¿Cómo tengo los Pokémon? Bien. Pues nada, vamos para allá. Espérate, este empezaba con caminar, si no me equivoco. Así que vamos a poner a Quacuabal. Y vamos para allá. ¿Preparado para el combate? Sí. Venga, empecemos. Ringane podrá tener a Overpon como compañero. Más te vale emplearte a fondo. El Entreador Kass te desafía. Bueno, no es caminar, pero también es débil al tipo lucha. Sé que seguramente tú sabrías criarlo mejor, pero... quiero intentarlo. Punta pie. Sorpresa. Hubiera sido a lo mejor... Mejor opción en este caso... Annihilation. Ya veo que no pienso asustarme por... Ten, y eso me gusta, porque yo tampoco. Banda Focus, ¿no? Sí. Banda Guante, bueno. Le bajamos... la velocidad... no nos mata y con la Coyet de prioridad... le tumbamos así, tri. Pero ha quedado un punto de salud por la Banda Guante. Vale, Propas... Danza Acuática con... Bueno, no sé si está activado. Robustez... Velocidad de Cuocoa la aumentó... Me come una valla... Aumenta su ataque especial y utiliza el electrocañón, lo falla... Y mismo proceso... Acuayet... Si tuviera la oculta autoestima... tendríamos mazos de ataque... Ahora mismo, pero bueno... Yamega... Y lo guatrell... De rayo... O bueno... Podría haber quemado también... Arma rusa... Rayo... Podría haber tirado un picoteo... Por si acaso tenía alguna valla... Pero bueno... Como no ha aguantado el rayo, da igual... Poli-Warp... Na... Seguimos rayo... Aguanta... Tiene que haber tirado un picoteo... Para comer... Esa valla... Uy... Pizarra... Pun de hielo... Ahí no me mata... Voy a no golpear con él... staff, tampoco me congela. Y Rhyme, y le quedan dos. Ha dejado abandonado a caminar. Glycephore. Pues le vamos a bostezar un poco. Sinceramente. Vale, vamos a hacer el cambio, porque seguramente tire terremoto a Clubsire. Cambiamos aquí lo guatrell. Que falle el terremoto, que se duerma, le picoteamos por lo que pueda pasar. Ahí está. Terremoto, no me afecta. Y se va a echar una siesta. Vamos a tirar un picoteo. Por si tiene alguna valla. Nos ponemos la valla Rhymoja. Y vamos con Annihilation. Y de puño sombra en puño sombra hasta que nos cargue el puño drenaje. Perdón, el puño... Furia. Furia. Vale, con una sombra... Te despierta. Vale, en principio aguantamos... Otro terremoto. Y con un puño furia cargador otro. Vale. La escor fuera. Y nos queda Deep Link. Bueno, pues vamos a quemar los arma rupos. Aún no has ganado. Ni me ganaras. Pensaba que tenía Furia este entrenador. Néctar dulce. Vale, me baja la evasión. Lanza llamas. Está daño neutro. Bomba caramelo. Me va a bajar la velocidad. Y se va a recuperar con restos. De todas maneras, tiene 85% de precisión. Bomba caramelo, pero acierta. La lanza ya... Tres lanza llamas y hasta muertes. Tampoco... Tiene nada más. Vuelve a acertar la bomba caramelo. ¡Vuelve a acertar la bomba caramelo! Tienes que... Vuelve a acertar la bomba caramelo. ¡Vuelve a acertar la bomba caramelo! ¡Vuelve a acertar la bomba caramelo! Y aquí está. Vencemos al entrenador Kass. Estaba claro... Estaba tan claro para que nos pides combate Sabía que perdería Pero que tenía que intentarlo Pues sabía que perdería para que nos retas Perdonadme Enano ¿Pom? Venga Rubén 2TNT, captúralo Vale A ver Empieza siendo tipo plan Así que, árbol híbano A ver, arma root O kilo guatrel Vamos a ir viendo Vamos a medir nuestra fuerza con Overpun Overpun quiere ponerte a prueba ¿Quieres enfrentarte a él para intentar capturarlo? Sí Vale Vale, vamos a ver Ogre Ah, pues me la ha liado Empieza con la máscara de fuego Ogre Pompomp Este arma root ¿Qué tiene? Tiene armadura frágil O tiene a sobrefuego La máscara también se ha Trastralizado Ese es el poder que escondía Por recuerdos Aumenta su ataque A ver Tiene a sobrefuego Vale No le puede golpear Con ataques de tipo fuego Así que vamos a golpearle Con vasta fuerza Garrote Liana No me afecta Y vasta fuerza Le quita bastante Cuatro vasta fuerzas Bueno Si tira campo de hierba Ya no tanto A lo mejor una más cinco Por el campo de hierba Vamos a tiza O a lo mejor no hace falta Recuperamos salud Con el campo Ya hemos visto Que somos más lentos Y nos golpea Con patada baja Vale Overpomp Máscara horno Derrotado El poder de overpomp Pues que gracias A los recuerdos Ahora es tipo agua Y tiene absorb Agua este Overpomp En esta forma Así que vamos a cambiar Porque además Su movimiento característico Que es el garrote Liana En este caso Cambia El tipo De la máscara Con lo cual En este caso Sería tipo agua La máscara Fuente Pues para no ser Muy eficaz Lo que nos ha quitado Si aguantamos Lo tumbamos Veo que estás teniendo En cuenta a su tipo Tal y como esperaba De ti A ver si aguanto Otra patada baja Si Y el danza petalos Lo tumba Si no se confunde Dependiendo De que overpomp Sea ahora Gracias a los recuerdos De cuando recuperaste Las máscaras Vale Ahora es roca planta O solo roca Es clauta Que tengo Se sube la defensa Y nos atiza Vale Ya se ha ido Ya se ha ido la hierba Vamos Con Anigilei Y me queda Aquí luego A Trelli Y me queda Lo que me queda De esa luz Arma Ruth Para la última forma En caso De que la tenga Puño de drenaje Otro puño de drenaje Y ya está Me voy a meter El garrote liana De tipo roca Va a ser poco eficaz Ahí está Y le absorbemos La salud Que nos ha Quitado Con el puño de drenaje Y le queda La máscara Turquesa Ojo Con bajarle Características Aumenta su velocidad Y no sé Si sigue Manteniendo En este caso La repelida De tipo planta Creo que aguantamos Bueno No lo sé Si aguantamos O no El siguiente Garrote liana Pero si aguantamos Un puño furia No le va a gustar Mucho Está potenciado Por el campo No lo aguantamos No creo De todas maneras Que se me conflute Mucho A muy malas Tenemos Aklop Sali Para intentar Pararlos Lo que pega Con el garrote liana No tiene sentido Ya sé Ya sé Que no puedo Atraparlo Todavía Aparte Es que no me dejan No tengo La opción De las pokeball Aguanta Y luego atrever Y el picoteo Lo tumba Y ahora que nos queda Poder poner Su forma normal Parece que Se ha quedado Sin energía Es el momento De capturarlo Lo podemos Atrapar Con lo que queramos Voy a atrapar Con la Norpol Como creo Que la captura Está 100% Asegurada Ya está Overpond Atrapado Overpond Pokémon Máscara Pokémon Registrado Cambia tipo Según la máscara Que lleve Se vale De sus Rápidos Movimientos Y patadas Para jugar A su antojo Con sus enemigos No le voy a poner Mote Que se vaya A una caja Del PC Y Augerpond Te ha confiado Las máscaras Cimiento Fuente Y horno Mientras las máscaras En el bolsillo De objetos varios Muy bien hecho Rubén Dos TNT En hora Buena Cuídale bien De él Que por cierto Ya se puede usar En Los combates Online Yo Yo solo quería Ser como tú En los clasificatorios Porque He estado Probando Y hay gente Que usa Augerpond Buah Que pesadilla No le hagas Ni caso Si él mismo Ha dicho Que quería Si él mismo Ha dicho Que quien ganase Se quedaría Con Augerpond En fin Vámonos Al día siguiente Buenos días Rubén Dos TNT De parte De Corín Que te está esperando En el parque De los compatrones Que vayas rápido Porque siempre Me toca a mí Daros los recados Ya os vale Vale Pues Tenemos que ir A reunirnos Con Corín Al parque A los compatrones Ahora vamos Pero primero Me había dado Tres máscaras ¿No? A todo esto Máscara cimiento Máscara fuente Máscara horno Falta la turquesa A lo mejor Es por defecto La que tiene puesto No sé Vamos al parque De los compatrones A ver Que quiere Corín Hombre Por fin Vaya 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 Con esto Es hora De que los Rescata Máscaras Nos separemos Aunque el enano No ha salido De su habitación Desde que volvimos No me digas Ya Pero no quiero Que te sientas Responsable Al fin y al cabo Fui yo Quien dijo Que deberíamos Mantener el secreto Lo de Overpone Y en parte Es su propia culpa Por ser tan orgulloso ¿Qué tal está Overpone? Al final Yo también Me he encariñado Con el chiquitín Pero sin llegar Al nivel De mi hermano ¿Os apetece Dar un combate Contra mí? Sí Sabía que Siendo tú Aceptarías Encantado Avísame Cuando estés listo Vamos a combatir Contra Corrin Oye Ni siquiera Has traído Overpone Ven con él Y hablamos Pues nada Vamos a hacer un cambio Ya está Ha salido bueno En ataque Y malo En defensa A ver si le puedo Enseñar algo Mejor A ver Pues Hasta el renaje De momento Sí Por atizar Le voy a enseñar Le voy a enseñar Punta pie Mejor que Patada baja Y le voy a enseñar Síntesis M de campo Y le voy a enseñar M de campo de hierba Y le voy a enseñar Síntesis M de campo de hierba Bueno síntesis en realidad No Teniendo hasta drenaje Vamos a enseñarle Por cobertura Golpe mordaza Por campo de hierba Por campo de hierba Pero parece que no Así que vamos Al centro Pokémon El albergue turístico De la Villa Bersui Sinceramente pensaba Que me había curado Pero bueno Da igual A ver Se han curado A los Pokémon Del equipo Mira si empieza Con Morpeco Vamos a dejar Preparar a Clopsair Vamos al parque De los Compatrones Y vamos a dejar El vídeo por aquí Antes de luchar Contra Skog Que lo veremos En el próximo Porque como digo Yo voy a dejar Este vídeo por aquí Gracias por verlo Podéis darle si os ha gustado Favoritos Si os ha encantado También podéis suscribiros Al canal Dejarme preguntas O las opiniones Urgencias En la caja de comentarios Compartir el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Del DLC De Pokémon Escarlata En su primera parte La más clara turquesa En otros vídeos En el canal de Youtube O en la plataforma morada Adiós